¡Bien! Hola Lucía, hola Bueno, a ver Os voy a contar Os voy a contar un chiste de la luz Un poco de gallegos Muchos de catalanes Un ratón, el barco A ver, ¿cuántos mandamientos hay aquí? Que levanten la mano ¿Qué? Bueno, porque es que estaban andados A la puerta del mercado, subieron una banqueta Y estaban diciendo APZ Gente mirando APZ Se va a abrir un grupo de gente Y venga, vuelvo a decir APZ APZ Marcinte todavía Ya reúnen una multitud grande Y ahora el público dice ¿Pero qué es lo que vende? Dice, nada, pero ¿a qué es barato? ¡Pero lo que es barato! ¡Aplausos! 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 ¿Puedo ponerlo aquí? Levanto la mano. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aquí va! ¡Vamos a la mano! ¡Aquí te pide! ¿Puedo llevar por tu vento? ¡Puedo llevar por tu vento! ¡Puedo llevar por tu vento! ¿Qué es la gente que te pude? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Los dos pobres son estos. Pero son pobres. ¿Y se va a sentarte con TV? Y dice, sí, ¿y qué números tiene? Y dice, ¿y qué números tiene? No, no, déjame meterlo. Es la sentarte con TV. Y dice, ¿y qué números tiene? Y dice, ¿y qué números tiene? ¿Qué números tiene? Y se va a hacer como... A ver, a uno o dos o tres que se han entregado a los demás. A ver, ¿cuántos catalanes hay aquí? Hombre, bienvenido a España, ¿eh? Bienvenido a España. Bienvenido a España. Bueno, bueno, pues desde un catalán, en la familia catalana, he tenido un niño, ya se ha sido mayor, y los catalanes ya sé, ya sabes que no es que sean egoístas, no, es que son muy agujadores, muy agujadores, muy agujadores. Entonces, ya se me ha llegado el chaval y le dice, ¿papá? Y yo quiero ir a estudiar en el mayor. ¿Y cómo te vas a ir? Me vas a llegar a la tierra, mamá, ya, me he hecho otro. ¿Qué sí, papá? Tengo la ilusión de irme allí y voy a ir a... Bueno, bueno. Y dice, mira, una cosa te digo, cuando llegas allí, llamas enseguida, para saber que has llegado, y así estamos tranquilos la mamá y yo. Dice, no, papá, no te voy a llamar, porque ahí hay una cara a la competencia. Tienes que pagarle. Y dice, bueno, no te preocupes, mira, tú ya vas a cabo revestido, que papá, papá. Ah, bueno, claro. Con que ya se van para allá, a las siete horas llega a Nueva York, y el teléfono que suelta. Dice, buenas, ¿aceptaría usted una llamada a cabo revestido? Dice, no. Dice, María, ya ha llegado el niño. Y vasco, ¿cómo te vas a ir al vasco tranquilo? A ver, mucho. Vasco, aquí, el problema, el otro problema, bueno. Por eso sí que era un invierno, muy frío, muy frío, muy frío. No me venía, que es un invierno. Y Pachi vivía arriba en el caserío, una noche fría, fría. Y baja al pueblo, y baja al pueblo. Ahí, 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 ahí. Pero hace peor, ¿quién está en el torno? Y baja al pueblo, tendría su amigo Antonio en una tienda de todo un poco, como si fuera un bazar. Y baja al pueblo, y me dice, no. Y dice, buenos días, dice, oye, vaya frío, ¿qué haces la hostia? Y dice, oye, ¿por qué, mismo que me metas una puesta de agua, para meterme a los piscos? Que si no, ¿qué haces la hostia? Y dice, polla, lo siento, Pachi, yo le he sido la última hace dos minutos. Y dijo, a mi chico lo encontrado ya pasó el frío, y dice, no te preocupes, no te preocupes, Pachillería, tengo otro, tengo un separado, otro que me la dejo, otro que me la dejo, ¿qué queda? No, esa es por la mientia. Y no te preocupes, tengo yo un gato de esto de la mientia, ahora que tienen mucho perro y eso, y dice, mansito, no te preocupes, es divino. Te le coges como si fuera la bolsa de agua, te le llevas, te le pones en la entera, la gente va a ver, ¿a qué noche vas a pasar? Se me lleva la gato. A la vida siguiente, vas al pachín con unos huevos buenos, la nariz está ahí toda rasgada, el roclete estuvo pa' un lado ya, entra donde la gandona y dice, ¿qué te ha pasado, machi? ¿Vaya noche qué ha pasado? Y en un chico y en un chico y en un gato, el gato es un macho, la madre que parió al gato, dice, el huevo aguantó bien, pero cuando eché el agua caliente no me hacemos, ¿entiendes? Bueno, seguimos con la actuación. Bueno, genera juventud del baño. Una vez más, cambiamos, cambiamos el tema y como es Navidad, ¿qué es lo que nos falta? Ya, ya, vamos a cantar más y más. Así es que vamos a presentar a este fabuloso y magistral grupo de cantantes. El grupo puesto de medio, un par, un plato, un plato, un plato, un plato, un plato, un plato, un plato. Un plato. Gracias. Gracias. Bien, bien. Cutando, ¿no? No, no te ac Greek. En… donde �'tita teme de vida, que más… Gracias. 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 Bueno, estamos bien, ¿eh? ¡Bien! 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 Bueno, creo que no vamos a poder cantar. ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! 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 Los pastores de extrema ciudad en Nochevuelas, los pastores de extrema ciudad en Nochevuelas. Te dejamos al niño de Dios, como el aire le canta esta noche en Nochevuelas. Te dejamos al niño de Dios, como el aire le canta esta noche en Nochevuelas. Si ya la niña nos ha recogido, no te la caña en Nochevuelas. Que el rey se los quiero y que se los viva, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Opa! ¡Opa! Por el extrema ciudad en Nochevuelas. Por el extrema ciudad en Nochevuelas. Los pastores de 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 extrema ciudad en Nochevuelas. Opa! sinn평 un camino de importar Habla y hablar, más poder Habla y hablar, más poder La chica, la chica, la compañía los hijos, los de la calle la chica, la chica, la chica y el rey de los cielos y la chica, la chica Vamos a ver, vamos a beber Mi cabalilla, con la recogido con la chica, la chica, la chica y el rey de los cielos y la chica, la chica, la chica y el rey de los cielos y la chica, la chica, la chica ¡Vamos a verle, vamos a verle! ¡Vamos a verle, vamos! ¡Vamos a verle! ¡Vamos a verle, vamos! ¡Vamos a verle, vamos! ¡Vamos a verle, vamos! ¡Vamos a verle, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, un año más compartiendo aquí en este maravilloso lugar y en este evento que se realiza cada año, muy bonito, quiero felicitarlos a todos. ¡Vamos! Y compañeros que no están hoy aquí por motivos particulares, pero también quiero darles, bueno, la... 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 feliz año de la naturaleza. ¡Vamos! 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 Já está nevando un poquito en estos días. Y esta noche creo que... ¡Vamos a nevar! Pero ahora aquí en este escenario va a nevar, porque ya está nevando, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno. Tú al coro hemos de Extremadura. les desea felices Gracias